Abina 4, el campeón del siglo de equipos de fútbol centenario, el imprescindible en Uruguay en vivo. Dos minutos del segundo tiempo, cero Peñarola, cero Albion, viene tomando la pelota, veloce jugando para Kevin Mendes, marcado por Ibañez, sale con la pelota Mendes para Juan Manuel Ramos, de punta para adelante buscando a Beatriz, cabeceo a Beatriz, la pelota para Betancourt, se viene Betancourt, peligro, la quitada está, me paro, por la punta derecha le puede pegar, enganchó, tiró, gol, de Peñarol, gol, enlace a un lato, la quitada, pim, pum, pa, leña pa'l carbón, robó una pelota, Betancourt, en tres cuartos de campo, se llevó el balón dominado, Levantó su mirada el violinista Tiró la corda adecuado para que suba por la derecha El amo de la sinfonía El amo de la electricidad Nacho La Quintana Que dudó por un minuto Bailoteó Enganchó de un lado para el otro y remató de zurda El balón rebotó en un hombre del albion Pero la esa La guinda que besó las piolas Para que el grito Enfermorizado de los hinchas de Peñarol Diga que acá estamos Peñarol uno Albioncero El Nacho La Quintana Leña para el carbón Fútbol Centenario Ahora soy Guiteló pueblo carbolero Porque este se iba a valer En una jugada donde Rubén Metancur Recién ingresado controla la pelota Y juega precioso el pase Para Ignacio La Quintana Que con tiempo, con espacio para pensar Se metió en el área con la velocidad que lo caracteriza Se tomó el tiempo necesario para ver Si le pegaba o no le pegaba Le pegó y rebotó en el zaguero número 24 Ángelo Pistorno Y ahora Peñarol Sí o sí Vas a ganar 1-0 La viene tomando Busqueta La juega larga para Milesi La recibe Milesi para la Quintana Mirá, puso qué Puso quinta La viene tomando el correcamino La viene tomando la Quintana La cruza larga Por la punta izquierda Para Rossi Pelilo Sin cara está La lleva a Rossi Sin cara está Tomar que Ibañe Abierto Rossi Ahora mete un centro Está, está, está Mete con El mono, gol Gol, gol 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 De Peñarol El violinista Rube Metacor Pim, pum Pa Suena el acorde Leña para el carbón Todo de Rossi Por la izquierda ¿Qué esperó? ¿Qué esperó? Y metió una pelota Sutil en el segundo palo No pudo definir La primera Metacor Porque el mono La paró Pero después rebotó Y se fue a morir Adentro de las piolas Y Rube Metacor Que aparece Para abarcar El segundo tanto Para laquilar El matcha Y tal vez En lo largo del partido Y Peñarol Mereció un poquito más Un notable rival El albion Pero ¿Qué le importa Al mancha? Peñarol Dos Albion Cero Suenan los acordes Toca el violinista El autor del tanto Rube Metacor Fútbol Centenario Que noche para el olvido Para Angelo Pizorno Que en el primer gol Rebota en él Y se mete en el arco Y en esta jugada Nicolás Rossi Mete el centro Le queda Benzancur Que controla Remata Ataja el mono Y Rafa Sábal Y rebota Pizorno Que no son autobones Pero los dos rebotan en él Y los dos terminan el gol Y los dos